Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Vamos a solucionar este ejercicio de integrales. Se trata de resolver esta integral, vamos a hacerla aplicando las reglas básicas de integración. Para ello entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra función, más que todo analizando el denominador. Acá tenemos 8x al cubo menos 5x más 7, sobre 4x al cuadrado. La clave aquí es que estamos teniendo en el denominador un monomio. Sí mi gente, un monomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esa expresión en fracciones homogéneas. ¿En qué consiste? Que cada término del numerador le vamos a poner el mismo denominador, o sea, 4x al cuadrado. Vamos a hacerlo. Tenemos acá entonces, integral de 8x a la 3 lo voy a dividir entre 4x al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer con el otro término, menos 5x, lo vamos a dividir entre 4x al cuadrado. Lo mismo con el más 7, lo dividimos entre 4x al cuadrado. Por reglas básicas de integración podemos empezar a hacer lo siguiente. Podemos, esta integral, distribuirla, digámosla así, entre comillas, distribuirla en cada uno de los términos que tengo ahí, que no es más que aplicar reglas de integración que nos dicen que sí tenemos. Esta expresión se puede desarrollar como la integral de f de x por el diferencial de x más o menos, según el caso, la integral de g de x por el diferencial de x. Esta propiedad de integración vamos a aplicarla para este ejercicio, entonces podemos separarlo. Antes de yo empezar con esto lo que voy a hacer es simplificar lo que pueda simplificar, mi gente. Por decir algo, en este caso tengo el 8 y el 4, eso yo lo puedo simplificar y voy a hacerlo de una vez. Entonces sería, integral de 8 dividido 4, 2, x a la 3 lo divido entre x a la 2. Mi gente, vamos a poner una sola variable x y restamos exponentes, no más. Entonces tenemos, x a la 3 dividido x a la 2, el mayor exponente está arriba, entonces se resta, pero me queda la x en el numerador. Entonces sería x elevado a la 1, 3 menos 2, 1. El 1 como exponente no es necesario ponerlo. Voy a hacer el paréntesis un poco más largo porque estoy teniendo fracciones acá. Ahora vamos con el 5 y el 4. El 5 y el 4 no se pueden simplificar, entonces vamos a dejarlo así. El 5 arriba y el 4 abajo. Analicemos las variables. Tengo la x en el numerador y x al cuadrado en el denominador. ¿Qué les parece nuevamente si restamos? 2, pero la variable x la vamos a dejar donde esté el mayor exponente. El mayor exponente está en el denominador, entonces dejemos la variable x en el denominador. Entonces tenemos 4 por mi x, restamos exponentes 2, menos 1, 1. Entonces dejo la x aquí, porque el mayor exponente estaba abajo, entonces voy a dejar la x allí. Más, este término no se puede simplificar, vamos a dejarlo tal cual. Quedaría entonces 7 sobre 4x al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis y ponemos el diferencial de x. Y ya mi gente vamos a aplicar esto, vamos a ir separando. Tenemos entonces integral de 2x por el diferencial de x. Ahora vámonos con este signo menos que tenemos ahí. Respetamos los signos mi gente linda. Integral de 5 sobre 4x por el diferencial de x. Signo más acá. Integral de 7 sobre 4x al cuadrado por el diferencial de x. Ya hemos separado cada uno de estos términos con la integral correspondiente, aplicando estas reglas básicas de integración, que es una de las más importantes también. Muy bien. Bueno, en el paso siguiente mi gente, vamos a sacar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 2, el 5 cuartos y el 7 cuartos. Cuando la x está en el denominador y su exponente no es 1, la subimos y sube con signo contrario su exponente. Por decir algo, esta x tiene exponente 1, esa x no la vamos a subir porque el exponente es 1. En este caso, esta x que el exponente es 2, sí la subimos. Tengamos muy presente mi gente entonces, la regla de integración que vamos a estar utilizando, en este caso de las reglas básicas de integración, vamos a usar esta, donde la constante k sale de la integral, como podemos ver, y dejamos lo otro tal como está. Por lo tanto, el 2, el 5 cuartos y el 7 cuartos van a salir de las integrales. En este caso, quiero hacer un alto en el camino y hablar de lo que nos va a quedar. En el numerador vamos a ponerle el 1 sobre x o podemos poner dx sobre x. En mi caso lo quiero dejar así, se ve como más chévere. Más 7 cuartos sale de la integral y como el exponente de nuestra variable x está al cuadrado, como ya les había dicho, esta la vamos a subir. Entonces sube el exponente con signo negativo. Entonces tenemos acá que esto sería x elevado a la menos 2 por el diferencial de x. Para desarrollar estas integrales vamos a tener presente estas dos propiedades o reglas de integración. En este caso, esta es la de la potencia. En este caso tenemos un exponente. Vamos a identificar que cuando estamos integrando sumamos. Sumamos 1 al exponente y dividimos por lo que nos dio dicha suma. Y cuando tenemos la expresión integral de dx sobre x, esto es lo mismo que tener logaritmo natural del valor absoluto de mi x más c. Ustedes dirán, ¿y por qué siempre valor absoluto? Recordemos que el logaritmo natural tiene restricción. Usted no le puede sacar el logaritmo natural a valores negativos. Por eso nos aseguramos que los valores a los que uno le fuera a hallar el valor de x, en caso tal de que tocara, sean positivos. Que estos números que salgan de acá siempre con el valor absoluto, nos aseguramos que siempre van a ser positivos y se va a poder calcular su logaritmo natural. Vamos a dejar este 2 tal como está, lo dejamos quietecito. Y como ya vamos a integrar, ya no le voy a poner el símbolo de la integral, porque ya vamos a estar en el proceso de resolverlo. Vamos a aplicar esta propiedad. Le sumamos 1 al exponente. El exponente de mi x es 1. 1 más 1, 2. Por lo tanto me queda x al cuadrado y lo divido entre 2. Recuerden que se divide por aquello que nos dio la suma. Ahora vamos a continuar con esta expresión de acá. Dejemos el menos 5 cuartos tal como está. Y vamos a integrar de x sobre x. Y sabemos que por definición tener integral de de x sobre x, esto es lo mismo que tener logaritmo natural del valor absoluto de x. El más c lo vamos a poner al final. Entonces tenemos que el logaritmo natural del valor absoluto de x es el resultado de esta integral. Ahora vámonos con la última integral. Vamos a dejar este más 7 cuartos tal como está. Tenemos acá integral de x elevado a la menos 2. Sumamos 1 al exponente y dividimos por lo que nos da la suma. En este caso sería x menos 2 más 1 me queda menos 1. Sobre, acá vamos a poner un por para diferenciarlos y acá vamos a poner menos 1. Lo voy a poner entre paréntesis para no irnos a equivocar allí con las operaciones. Y como ya no hay más integrales que desarrollar, ponemos nuestra constante de integración más c. Porque tenemos acá una integral indefinida. Bueno mi gente, ya para finalizar lo que vamos a hacer es simplificar donde podamos simplificar. En este caso este 2 lo podemos simplificar con este 2 que está aquí en el numerador. A su vez podemos también acá hacer ley de signos, eso lo vamos a hacer ahorita. Y este exponente que está negativo lo vamos a bajar. Al bajarlo su signo del exponente cambia a positivo. Y no es porque a la profe se le antojó ni nada, esto es por propiedades de la potenciación. Entonces vamos a tener que la integral de 8x al cubo menos 5x más 7 sobre 4x al cuadrado por el diferencial de x es igual. De este primer término nos queda x al cuadrado. En este segundo término no hay nada que organizar, así nos quedaría. Nos quedan menos 5 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de x. Ya si ustedes quieren subir este 5 cuartos como exponente se puede hacer, pero por mi parte yo lo voy a dejar hasta ahí. Y acá vamos a hacer ley de signos. Más dividido menos da menos. 1 por 4, 4. Esta x la bajé. Como la bajé su exponente pasa a ser positivo. Y ponemos ya nuestra constante de integración más c. Y listo mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado este ejercicio de aplicación de las reglas básicas de integración. Yo espero haberte podido ayudar con mi explicación en el entendimiento y la comprensión de este ejercicio. Y si te podía ayudar, que es lo que yo espero que sí, por favor dale me gusta a este video. A su vez te invito a que te suscribas al canal, subo material fresco todas las semanas y lo hago con mucho gusto para ustedes. En la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más videos que ya tengo aquí en el canal sobre integrales que a lo mejor me les pueda servir. Y bueno, no siendo más se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que tengan un excelente resto de día. Se me cuidan. Chao. Chao.